Caminan con una serie de proyectos. El Correor Biológico Premontano Chiriposa-Vegre trabaja varias iniciativas, entre ellas Tecnobosques, Desarrollo Artístico, Vegetales en Huertos Familiares, Caminos Premontanos Chiriposa-Vegre y otros. Bueno, se están trabajando varios proyectos. Uno, digamos el proyecto Tecnobosques, que es básicamente un proyecto dirigido a sacar emprendimientos verdes, de economía verde, digamos, del sector. Del área, digamos, del Corredor Biológico. Se están impulsando proyectos de, básicamente, de senderos. Básicamente, hay un proyecto de creación del sendero premontano o caminos premontanos, que básicamente es la integración de comunidades entre Chiriposa y Quepos, para mencionarlo de alguna manera, utilizando las rutas para, básicamente, promover el turismo rural, el turismo de senderismo, y, sobre todo, de caminantes, que es una nueva versión de turismo, y donde queremos que las comunidades vayan integrando. Hay otros proyectos dirigidos a fortalecer y apoyar las asadas, digamos, que en la protección de bosques, digamos, o áreas de protección de fuentes. Así como tenemos un proyecto muy interesante de posicionar la cultura en las comunidades, y especialmente en relación con el Corredor Biológico, criando murales, estableciendo mayor dinamismo en el caso de las comunidades, así como también proyectos como de plantas comestibles, entre otros. El presidente de la organización indicó que se está trabajando de lleno en la protección del agua por medio de este corredor. Es una zona importante, que ha sido muy relegada, digamos, básicamente por el desarrollo, digamos, generalmente la concentración en la parte más baja del cantón y en otras áreas, y estos distritos tienen un potencial enorme, sobre todo en el tema de turismo, en el tema senderismo, como hemos estado planteando, y en el tema agrícola, donde es importante entrarle a la dinámica de cómo proteger los suelos y especialmente una producción más sostenible, que nos interesa, para mejorar la calidad de vida de la gente y establecer la conectividad de la diversidad biológica que existe en esta zona, que es muy amplia, y que tenemos que comenzar a utilizarla de una forma racional para mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Qué sectores forman parte? Que básicamente es la zona norte de Pérez Celedón, que está integrada por los distritos de Rivas, la parte alta del distrito de San Isidro General, Páramo y Río Nuevo. Básicamente es un área importante desde el punto de vista para el cantón, porque es una fábrica de agua, además de toda la parte productiva que tiene la zona, y sobre todo la gente, que es muy especial. Así que, esta es un área que está insertada en el Parque Nacional Chiripó, el Parque Macizo de la Muerte, Tamantí, y el Parque Quexales, así como la Reserva de Los Santos, en la parte más al Pacífico. ¿De dónde nació? Bueno, el corredor fue una iniciativa que se comenzó a trabajar en el 2014, sin embargo, estuvo un tiempo en stand-by, y ahora las organizaciones que integran el corredor biológico, que son diferentes sectores, no solo asociaciones de desarrollo, sino también las asadas, instituciones públicas, la parte de academia y organizaciones productivas, ha venido intensificando las labores, y podríamos decir que el corredor comienza a avanzar como una plataforma de base, sobre todo, de apoyo a todos los procesos de buscar la sostenibilidad de las comunidades de la zona norte de Pérez de León. Cabe indicar que la última reunión mensual ordinaria se realizó en la Escuela de la Naturaleza, en Fudeviol. Fue una sesión de trabajo con una amplia participación de los representantes de actores que integran el corredor biológico, donde se avanzó en la agenda mensual y se atendió diferentes procesos administrativos. También se recibieron representantes del ICAFE, de la Zona Económica Especial de Pérez Celedón, y de Amacobas, donde se presentaron iniciativas de interés para impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades de la parte norte de Pérez Celedón.